De Sam seguirá al frente de la selección francesa de fútbol hasta el Mundial de 2018, pero antes quedan muchos partidos por jugar. Estoy realmente feliz por esta continuidad. 2018 queda aún bastante lejos, evidentemente, pero el objetivo prioritario, como ustedes saben, es la Eurocopa de 2016 que se organiza en Francia. El técnico de 46 años extendió su contrato gracias al rendimiento del equipo en el Mundial de Brasil y el buen comportamiento de los jugadores fuera del terreno de juego. Después de pasar una fase de reconstrucción, De Sam quiere recoger los frutos de una gran cosecha de jóvenes en Rusia 2018.